¿Qué harías, ojo, qué harías si encuentras a tu pareja en una situación, ojo, en pleno delicioso, con una mujer o con una persona de su mismo sexo? ¿Qué harías tú allí? Pues a mí no me gustan las mujeres, pero si es linda me quedo mirando. ¿Cómo? Si es linda me quedo mirando. ¿Y si ella te invita? Ahí vemos. ¿Qué harías tú si el cantante de música urbana Bad Bunny, al tú pedirle una foto, te tirara el celular al mar? Este celular, si te lo tirara al agua, ¿tú qué harías? No sé, porque es Bad Bunny. Bueno, ¿qué tal mi gente? Yo soy en Mazda y en la tarde de hoy me encuentro en las playas de Cartagena con un nuevo formato. ¿Qué harías? Y en la tarde de hoy me encuentro con la señorita. Rachel. ¿Cómo? Rachel. ¿Rachel, dónde eres? De acá, de Cartagena. Rachel, el día de hoy tengo unas preguntas para cuestionar y quiero ver a ver cuál sería tu reacción. ¿Qué harías si tú encuentras el amor de tu vida o te dice que se está casando en este momento y tú estás frente de la iglesia? ¿Qué harías? Entró y la agarró por los pelos y la jala y le digo que es mío. Pero si ella te dejó, si él te dejó a ti. No me importa, lo que es mío es mío. O sea, ¿tú no dejarías que esa persona sea feliz con otra? No. Y si él te dejó a ti, o sea, y él no te ama, él a ti no te ama, ¿tú aún así harías esa locura? Sí. ¿Dejará por el pelo? Sí. ¿Segura? ¿Y te lo llevarías o lo dejarías ahí? Me lo llevó. ¿Te lo llevas? Conmigo, claro. Sin importar la represalia que tome la otra persona. Sin importar. Era una mujer como guapita, ¿no? Chiquitica pero guapa, ¿no? Sí. Las chiquitas son peligrosas. ¿Cómo, cómo, cómo? Las chiquitas son peligrosas. O sea, tú eres súper peligrosa. Eso. La otra es, ¿qué harías, ojo, qué harías si encuentras a tu pareja en una situación, ojo, en pleno delicioso, con una mujer o con una persona de su mismo sexo? ¿Qué harías tú allí? Pues a mí no me gustan las mujeres, pero si es linda me quedo mirando. ¿Cómo? Si es linda me quedo mirando. ¿Y si ella te invita? Ahí vemos. O sea, ¿te lo unirías? Puede ser. ¿Y si es con una persona de su mismo sexo? También. ¿También te unirías? Sí. ¿Sin importar que la relación se terminara después? Sin importar. Última pregunta. En ese momento se termina, amigo. No, 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 porque es que tú dices que tú quieres ver y te unirías. Posiblemente me una. ¿Y si te gusta? Sí, me gusta. Si no, no. ¿Y si te queda gustando, lo experimentarías nuevamente? Puede ser, sí. Bueno, vamos con la última pregunta y es algo que está de tendencia en todas las redes sociales. Y quiero que sea también muy sincera en esto. ¿Qué harías tú si el cantante de música urbana, Bad Bunny, al tú pedirle una foto, te tirara el celular al mar? Muéntame, este celular, aquí te lo tirara al agua. ¿Tú qué harías? No sé, porque es Bad Bunny. O sea, ¿por qué es Bad Bunny tú no le dirías absolutamente nada? No. O sea, que Bad Bunny haga contigo lo que quiera y quiera. Con los lentes, le digo gracias, ya. Pero, ojo, el iPhone te lo tirara al mar. Me compro otro, pero es Bad Bunny, amigo. O sea, no importa que sea Bad Bunny, que igual, y si yo cojo el celular y te lo tiro. No, tú sí, tú sí, ahí sí hay problema. ¿Y qué diferencia hay entre Bad Bunny, entre Bad Bunny y yo? Que Bad Bunny, que Bad Bunny es cantante y tiene plata. Ah, que Bad Bunny es cantante, pero no te va para el celular. No importa, es Bad Bunny. O sea, va a poner mejor que yo. ¿Va a poner mejor que yo? Sí. ¿Va a poner mejor que yo? Sí. ¿En qué es mejor para poner que yo? Mejor que yo. Si tú lo conoces, tú lo conoces personalmente. ¿Cómo canta? No. ¿Entonces por qué sé que es mejor que yo? Porque sí. No has tenido la oportunidad de estar con vos ponía aquí en este momento. ¿Conmigo sí? Párteme el celular. No. ¿Te lo puedo tirar? No. ¿Te lo puedo tirar como Bad Bunny? No, no. Muy bien, esto era una preguntita para ver qué tal tú reaccionaría. Entonces, ¿cómo aparece en redes sociales? Cristina06 en Instagram. ¿Tienes algún negocio, algún emprendimiento que quieras expresar a la gente? Trabajo con uñas. ¿Dónde está ubicado? Independiente. Independiente. Ah, es el domicilio y todo. ¿Puedes dar el número aquí? 302-2655-790. Ya saben, vayan a regalarse las uñas, los casquitos. Eso es mi vida.